Un grupo de personas del municipio de San Nicolás en Esteli capturaron a un hombre de 31 años quien es señalado de haberlos estafado, Bayron Norori, con los detalles. Este sujeto, identificado como Juan Carlos Canizales Castillo, de aproximadamente 31 años de edad, fue capturado por un grupo de personas originarias del municipio de San Nicolás, luego de ser señalado por haber cometido una estafa. ¿Qué es lo que te ha señalado? ¿Qué es lo que te ha señalado? ¿Qué es lo que te ha señalado? Sí, hombre, sí, sí. ¿Y su verdad? Un montón de cosas. Según las víctimas, Castillo hace más de ocho meses se presentó al municipio de San Nicolás y con engaños se apoderó de sus pertenencias para posteriormente desaparecer como por arte de magia. Él llegó reparando teléfonos, computadoras y eso, y todos caímos en la garra. Yo por lo menos le leí un teléfono, le mandaron a reparar, a hacer un favor de 500 dólares. Y unos audífonos, pero no eran de buena calidad, pero por lo menos lo recuperamos. Y varios chavalos también que hayan perdido varias cosas. La Policía Nacional hace el llamado a la población en general que hayan sido víctimas de este individuo por favor presentarse a interponer formal denuncia. Probablemente existen otras personas afectadas en este municipio o también en la ciudad de Estelí y les hacemos el llamado pues que se presenten a la Policía Nacional para identificar, interponer sus denuncias y documentar la actividad ilícita que realizó hoy o que viene realizando este elemento. El antes mencionado tiene más de cuatro denuncias en su contra, donde deberá ser remitido ante las instancias judiciales para responder por los señalamientos. Con información de Juan Francisco Dávila para Acción 10, Bayron Norori.